La fuerza naval del Pacífico incautó más de 350 kilos de cocaína en una embarcación que navegaba en el Pacífico Central tras una persecución adelantada por un avión patrullero marítimo, unidades de guardacostas y tropas de la infantería de marina. La lancha, de nombre Ariana, que había zarpado de buena aventura, al ser inspeccionada tenía doble fondo en sus bancas, en donde se camuflaba el alcaloide. Los tres sujetos que tripulaban la embarcación la emplayaron en las playas de Catripe y se dieron a la fuga, pero gracias al apoyo en tierra de las tropas de infantería de marina se logró su ubicación. Al parecer, la lancha tendría como destino final la frontera marítima con Panamá. El material, junto con el personal capturado, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en el municipio de Buenaventura. Durante el mes de febrero, han sido incautadas cerca de cuatro toneladas por la Armada Nacional en el occidente colombiano.